bueno antes de comenzar quiero decirles si ustedes vieron que faltó algún intent algún promo code en esta lista comenten en los comentarios y yo buscaré ese intent para hacer la parte 2 así que ustedes solo díganme si quieren otro vídeo y ya ahora sí vamos con este video dentro intro hola creenme amigos y creenme amigas viajeros y viajeras de corazón bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal antes de comenzar los voy a invitar a todos a que dejen su like se suscriban y activen la campanita que esperan es súper 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 fácil y bueno y bueno bueno hoy veo que algo muy diferente algo que nunca había traído al canal y estoy muy orgulloso de cada vez ir creciendo más y trayendo diferentes cosas no siempre lo mismo y a muchos de ustedes veo que le gusta que traiga diferentes cosas y algunos no le gusta pero bueno esto es para todo en este canal se sube de todo un poco así que vamos con este vídeo que sería seis promocodes esperados que todavía puedes conseguir y bueno en el puesto número uno tenemos este sombrero que está aquí si este que está aquí este plateado y dorado que no me recuerdo como se llaman creo que el top hat o el chistera metálico o algo así así que tenemos el número uno que salió hace tiempo un promocode y ahora mismo sólo se puede conseguir por 800 robots sí 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 todavía está pero por 800 robots así que lo pueden conseguir si tienen 800 robots está completamente en catálogo disponible vamos con el número 2 vamos allá bueno tenemos la cola de pavo azul que puedes conseguirla por 250 robots en color verde esta cola también fue un promo code y ahora mismo está disponible en el catálogo bueno de diferente color pero sigue siendo la misma por 250 robots todavía la pueden conseguir así que si ustedes quieren conseguirla vayan y consiganla ahora antes que si algún día se expire completamente así que vayan a conseguirla y en el puesto número 3 tenemos los dino hats que estos chicos son dos promocodes que salieron uno fue hace tiempo y uno fue recientemente tenemos el color rojo y tenemos el azul y amarillo que fue de twitter creo que era así que bueno estos promocodes todavía se pueden conseguir aquí está el sombrero pero cambia el color está en verde por 50 robots este ya yo lo tengo bueno recuerden estos promocodes eran dos promocodes que salieron igual sólo cambian los colores y pueden conseguirlo por 50 robots todavía está en el catálogo así que vayan a conseguirlo antes de que algún día se aspire aunque no creo que se expirar porque lleva mucho tiempo en el catálogo pero bueno recuerden déjenme su opinión en los comentarios y bueno en el puesto número 5 tenemos la colbata azul de color neón azul neón esta colbata chicos y chicas salió en un promocode hace tiempo también y todavía se puede conseguir por un total de 50 robots 50 rocos que la pueden conseguir en el catálogo está disponible y la pueden conseguir cuando ustedes quieran así que vayan al catálogo si las quieren está bastante chula a mí me gustó y bueno sólo quería decirles que todavía se puede conseguir vamos con el próximo puesto el puesto número 6 vamos allá y por último tenemos esta mochila color verde escolar una mochila verde escolar que se conseguía en un promocode reciente este promocode salió hace poco recientemente bueno salió hace poco muy poco este promocode sale hace como dos meses o menos de dos meses como un mes y medio por ahí salió este nuevo promocode y bueno todavía se puede conseguir la mochila en color naranja por 150 robos un total de 150 robots así que este es el top bueno no top este 6 insten inspirados que todavía se pueden conseguir mejor dicho 6 promocas inspirados que todavía se pueden conseguir y bueno ustedes díganme cuál de todos es su favorito y cuál le gustó más yo voy a dar mi opinión y mi favorito fue el sombrero de plata que me encanta muchísimo pero está demasiado caro para hacer un intent que salió gratis así que bueno ese y el sombrero de dino son mis favoritos pero bueno hasta aquí ha llegado este vídeo si le gusta un día una parte 2 que creo que va a ser imposible porque no creo que haya más intel pues comenten menos pero bueno ahora sí hasta aquí te digo bye 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 me fui adiós